Muy buenas tardes. Voy a acabar prohibiendo que digan el título entero, porque, si no, los actos son eternos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, consejera, por el trabajo, Luis, por tu trabajo diario. Es difícil encontrar en este oficio nuestro un director general, un consejero, un viceconsejero, que sea tan unánimemente reconocido por el sector. Empieza a preocuparme, Luis. No sé qué es lo que ocurre. Pero, sobre todo, enhorabuena y gracias a todos los premiados. A Carmen, a Soraya, a Irenia, a Mónica, a Gerardo, a Dioni, a Leuterio, a Rafael, a David, Jesús María, Miguel, a Sandra, a todos los que hacéis posible cada día dar vida a nuestras ciudades, a nuestra economía. A todos los que hacéis posible la libertad. No existe la libertad sin el libre comercio. Los enemigos del comercio son los enemigos de la libertad. Y hacéis posible que mucha gente, que muchos pequeños productores, lo hemos visto artesanos de nuestra comunidad, puedan vender sus productos. Hacéis posible que nuestras ciudades, nuestros pueblos tengan vida. Y sois una parte importante y esencial de nuestra economía. 14% de nuestra economía. 140.000 empleos. He de deciros que hemos recuperado más de 2.000 empleos ya en el sector después de la pandemia. Tenemos que daros las gracias porque se ha visto en los vídeos, alguno no se habrá fijado, pero yo sí me he fijado en las puertas de algunos de esos comercios, cómo están las medidas de protección, mantengan la distancia. Cuando uno recorría las calles de nuestras ciudades, donde siempre se guardaban las medidas, donde seguro que se protegía a la gente, era en ese pequeño comercio, en el cual todo el mundo ponía todo el esfuerzo por ayudar a los demás. Y lo habéis puesto también en vuestros pequeños negocios o en vuestros pequeños o grandes negocios, porque algunos empiezan a ser ya grandes negocios. Quiero agradeceros por haber sabido aprovechar las oportunidades, como Carmen aprovechas la oportunidad del mercado medieval y abres una nueva línea de negocio. Quiero agradecer especialmente a Soraya su preocupación por los más débiles, por los que tienen que afrontar dificultades. Yo las conozco bien y he de decirte que agradezco especialmente esa dedicación. También hay que felicitaros por ser el ejemplo de lo que es la familia, el negocio familiar, como Ilenia, como Mónica, que heredáis, que transmitís un negocio, una empresa, una pequeña industria. Quiero también agradeceros por apostar por el futuro, como a Gerardo, a Dionis. Parece increíble que uno pueda empezar un negocio como ese vendiendo máquinas y ser ahora líder mundial y acabar trabajando para Angola desde Palencia. Yo que he vivido en Palencia sé que en Palencia todo es posible, pero hay mucha gente que no lo cree. Yo siempre decía que se puede hacer en Palencia, se puede hacer en cualquier parte. Gracias a Rafael por aprovechar a los artesanos, esa parte tan importante también de nuestra economía, que también depende de esta consejería, los pequeños productores, los pequeños artesanos. Nada más importante para un político, ¿verdad? Jesús María y David, que los que dan las medallas. Si hay algo que busca un político es que le pongan una medalla atrás de otra. Probablemente sois el comercio más envidiado por parte de nuestro sector. Gracias Miguel por cuidar de lo propio, por darle valor también a nuestros productores, a nuestros productores de la industria agroalimentaria que están fuera de las grandes cadenas que se dedican a globalizar lo pequeño, globalizar lo excelente. Es posible las dos cosas. Es posible vivir en un mundo global, en un mercado global, apostar por la globalización de lo pequeño, de lo distinto, de lo selecto, porque eso sois vosotros. Gracias también, Sandra, por ocuparos también de ese momento especial y de darle a ese momento especial, que es tener hijos, de tener tus primeros hijos, un carácter distinto y un carácter cercano y no un carácter universal o uniforme más que universal, que son dos cosas diferentes. Y sobre todo también, por último, creo que no me he dejado a nadie, sino en este momento el haber organizado a Euterio, porque aparte de todas esas cosas que hemos dicho, además fijas, empleo y oportunidades de negocio en nuestro mundo rural, que para nosotros es una prioridad. Todos vosotros representáis lo mejor de nuestra comunidad, lo mejor de esta tierra. El emprendimiento, el esfuerzo, el valor de la familia, la innovación, lo que es el futuro. Yo he de deciros que yo tengo un sentimiento bastante especial, por esto voy a hacer una reflexión que no creo que se entienda como política, pero yo en mi partido tuve un líder que era hijo de un comerciante, que es hijo de un comerciante, y que nos metió esto a fuego. Y yo el día que conocí a su padre me di cuenta de lo que había transmitido, de lo importante que era transmitir lo que sois vosotros, que es la cultura del esfuerzo. Nadie nos regala nada, peleamos todos los días, levantamos todas las mañanas la persiana, enfrentamos todas las dificultades. Eso lo habéis demostrado a lo largo de la pandemia. Sabemos que el sector, lo decía el presidente Concerco antes, aún arrastra dificultades, aún no hemos conseguido salir de la pandemia. Hay un plan estratégico que se está diseñando para ayudar a nuestro mercado tradicional, a nuestro comercio tradicional, que esperamos que va a haber en las próximas semanas la luz y que esperamos pueda ayudar a dar ese salto hacia adelante. Pero no me voy a alargar más. Quiero daros de verdad, sinceramente, las gracias por vuestro trabajo, por vuestra paciencia, por vuestra colaboración en sacar esta comunidad adelante. Esta comunidad sois vosotros. Se lo decía el otro día también a la empresa familiar, tiene mucho que ver con vosotros. Sois vosotros los que hacéis posible esta comunidad. Nosotros no sacamos adelante esta comunidad. La gente que saca adelante la comunidad es la gente que trabaja con su esfuerzo, paga sus impuestos y hace que el servicio público, que la administración funcione. No somos nosotros quienes hacemos que funcione la comunidad. Quienes hacéis que funcione la comunidad, quienes sois responsables del crecimiento, de la riqueza, de hacer posibles los servicios de la comunidad, sois vosotros con vuestro esfuerzo. Y eso no se nos debe de olvidar nunca a ninguno de nosotros. Hoy es un buen día para celebrar. Enhorabuena a todos los premiados. Estamos tan de celebración que me he quitado la mascarilla y hay incluso cóctel, pero por favor no se lo digáis a nadie. Nada más. Muchas gracias a todos y celebrar. Gracias. 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 Gracias.